Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto de ese cuervo. Todos tenemos una historia que contar. Todos necesitamos con qué identificarlos. Es algo inexplicable lo que uno siente cuando está en un lienzo charro. Estos niños y jóvenes enaltecen a sus comunidades y demuestran que el cambio es posible a través de contar historias, los grupos musicales y el trabajo de equipo. Es una riqueza que nos llena realmente espiritualmente practicar esta celebración. Historias extraordinarias. ¿Cuál es la tuya? Solo por Mundo es Mío. Hay palabras llenas de ansiedad. Pepita venía con un muchachito fácil, 20 años más joven que él. Hay momentos que lo dicen todo. Tienes que hacer las paces contigo y con lo mejor que eres. Hay silencios que ya no tienen lugar. A ver, no vamos a ser la primera familia homoparental en el mundo. Mujeres rompiendo el silencio. Domingo, solo por Mundo es Mío. De lunes a viernes, de la mano de hermosos ángeles, conocerás exóticos lugares con sus costumbres, comidas, vida nocturna y gente que los hacen especiales. Y yo quiero que ustedes caminen un poquitito conmigo y nos acerquemos a una de las cascadas que están aquí. Ellas son las mujeres más bellas. Superar esto va a ser difícil, lo vamos a hacer. Ellas son Latin Angels. Solo por Mundo es Mío. Una orquesta solo toca así, con la mejor batuta, y es la de Patti Chapoy. Buenas tardes, bienvenidos a Ventaneando. Esa hermandad es la que nos ha mantenido 23 años sin el público entre ustedes, más allá del trabajo que sea, porque somos una familia y porque somos un equipo y porque sabemos trabajar en equipo. Esta familia de Ventaneando, público querido, quienes están delante y quienes están atrás, que cada que hemos tenido problemas y hemos sufrido todo, estamos y sabemos que estamos para apoyarnos. Ventaneando, lunes a viernes, solo por Mundo es Mío. Cada tarde. Hola, yo soy Cecilia Galindo y estas son las noticias que transforman al mundo. Información objetiva, veraz, oportuna y relevante. También la más amplia cobertura de todo lo que usted necesita saber sobre deportes y espectáculos de la mano de dos expertos periodistas, Luis Enrique Alfonso y Mónica Castañeda. La visión estratégica del acontecer diario. Primera línea, con Cecilia Galindo. De lunes a viernes, solo por Mundo es Mío. Hola, amigos, bienvenidos a Mi Mundo, Tu Mundo. Yo soy Sonia Alicia. Bye. De lunes a viernes, de la mano de hermosos ángeles, conocerás exóticos lugares con sus costumbres, comidas, vida nocturna y gente que los hacen especiales. Y yo quiero que ustedes caminen un poquitito conmigo y nos acerquemos a una de las cascadas que están aquí. Ellas son las mujeres más bellas. Superar esto va a ser difícil, lo vamos a hacer. Ellas son Latin Angels. Solo por Mundo es Mío. La Bicicleta es un modo de transporte urbano para distancias cortas, con muchos beneficios y una casi nula contaminación. La Organización Mundial de la Salud la recomienda para combatir la inactividad física. Pero no todas las ciudades de América Latina están preparadas para facilitar el transporte en bicicleta de sus ciudadanos. Bogotá y Rosario son las que tienen mayor índice de uso de bicicletas. Río y México están haciendo su tarea. Pero a nivel mundial, solo una ciudad de América Latina se encuentra entre las ciudades más amigables del mundo y es Buenos Aires. Las políticas cicloinclusivas son los instrumentos de los amantes de este uso de transporte para que se integren las ciudades y los usuarios de la bici. Es una tarea que está pedaleando y esperemos nos falten pocos kilómetros para llegar a la meta. Mundo es mío. Esta semana, estas tres familias estarán más unidas que nunca. ¡Es un fraude! ¡Eso! ¡Es un fraude! ¡Fraude! Yo trabajé en esta empresa pensando que era una empresa honesta. ¡Eso! Pero cuando les caí con la tranza, me echaron como un perro. Y sin liquidación. Y da por ser chismoso, pero hasta le bajaron a su esposa. Hay unos documentos que pueden probar mi inocencia y también demostrar quién es el verdadero culpable de esta abominación. Quiero ver a César Guerra, que es el responsable. ¡Bienvenidos! ¿Cómo está, señora Vela? ¿Cómo está este su casa? Tres familias. Solo por Mundo es mío. Esquina. El tema del día, bueno, yo creo que a este le va a interesar mucho a usted porque este 11 de noviembre... La fórmula te gusta el aspecto de una pared recién pintada, pero es un problema por todos los derrames y goteos que ocasiona. Además, pasas más tiempo yendo y viniendo a cargar pintura, subiendo y bajando de la escalera de lo que pasas pintando. Entonces, lo que necesitas es el Renovator Paint Runner Pro. El sistema de pintura profesional rápido y fácil, capaz de transformar el aspecto de toda una pared, un cielo raso o una cerca en solo minutos. Sin ningún goteo, derrames ni idas constantes a recargar pintura de la bandeja. Simplemente carga el depósito con tu pintura elegida. Coloca la tapa y pinta a la perfección. Es como tener un bote de pintura en un compacto e innovador rodillo que no gotea. Podrás controlar el espesor de cobertura a través de la presión con que pinta. Imagina pintar toda una pared en solo 5 minutos o un ambiente entero en solo 20. Usa cualquier palo de escoba para pintar rápidamente todo el cielo raso, sin preocuparte porque se derrame ni una gota de pintura. Ahorrarás tiempo y dinero sin tener que desplegar esas telas. Con el Renovator Paint Runner Pro minimizarás el tiempo de preparativo, permitiéndote ahorrar dinero. El secreto detrás de esta asombrosa y nueva tecnología es su innovador rodillo de microfibra, el que combinado con el sistema de distribución hacen que el Paint Runner Pro libere la pintura de un modo perfecto, con una precisión casi mecánica, brindándote una cobertura perfecta. Repetimos, sin derrames ni goteos. Es fácil llenar el Paint Runner Pro y pintar una capa perfecta, tanto en la superficie más rugosa como en las más delicadas. Hasta esta goma texturada no es rival para el Paint Runner Pro. Y limpiarlo es tan fácil como ponerlo bajo el grifo. Las imitaciones son de fabricación barata y tienen costuras. Vea la diferencia en la capa de pintura de una imitación versus el Paint Runner Pro. ¡Increíble! Llama en este instante al teléfono en pantalla y adquiere el extraordinario Paint Runner Pro. Y te lo llevamos a la puerta de tu casa o visítanos en nuestras tiendas TV Offer u Offertel más cercana. Además, puedes ordenar con un simple clic en www.grupotivoffer.com La historia se está construyendo y lo que sucede en tu comunidad, en tu país, en el mundo, lo vas a ver aquí. Hechos Internacional se expone el día a día. Temas comunes se tocan problemas agudos, que sin importar la adversidad, el compromiso de Hechos es estar presente. También te muestran los hechos que devuelven el aliento, que dan esperanza, la certeza de un cambio. Hechos Internacional con Jaime Guerrero. De lunes a viernes. Solo por Mundo es Mío. Esta semana, estas tres familias estarán más unidas que nunca. ¡Es un fraude! ¡Eso! ¡Es un fraude! ¡Fraude! Yo trabajé en esta empresa pensando que era una empresa honesta. ¡Eso! Pero cuando les caí con la tranza, me echaron como un perro. ¡Uh! Y sin liquidación. ¡Uh! Y da por ser chismoso, pero hasta le bajaron a su esposa. Hay unos documentos que pueden probar mi inocencia y también demostrar quién es el verdadero culpable de esta abominación. Quiero ver a César Guerra, que es el responsable. ¡Bienvenidos! ¿Cómo está, señora Vela? ¿Cómo está este su casa? Tres familias. Solo por Mundo es Mío. A mí no me engañan. La muerte anda cerca. ¡Lo presiento! Y por andarle invocando, la huesuda llegó. Ah, pero Doña Caridad tomó sus precauciones. Aquí traigo algo que lo va a reconfortar. El oro, ¿verdad? Esa es pachucha, ¿no? La verdadera herencia de los lamas será descubrir que lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos en el albergue. De lunes a viernes, solo por Mundo es Mío. Mundo es Mundo. Si lo que se busque es una terapia, digamos que con más estilo, ¿por qué no aplicarse un facial? Pero con oro de 24 kilómetros. Los lugares más enigmáticos. ¡Bienvenidos al pulmón de la tierra! ¡Bienvenidos a un bello horizonte! Los fenómenos y hallazgos que rebasan los límites de la imaginación. Solo por Mundo es Mío. Mundo es Mío. Mundo es Mío. También la más amplia cobertura de todo lo que usted necesita saber sobre deportes y espectáculos de la mano de dos expertos periodistas, Luis Enrique Alfonso y Mónica Castañeda. La visión estratégica del acontecer diario. Primera línea con Cecilia Galindo. De lunes a viernes. Solo por Mundo es Mío. Estamos de regreso en Venga la Alegría. Y presten mucha atención al tema que vamos a tocar el día de hoy. Cómo seguir siendo pareja y no solo para... Me doy cuenta que esta receta es muy rápida. 18.34 pesos por persona. De las más baratas de la historia de este sabroso programa llamado Venga la Alegría. Amanecemos contigo. Buenos días, bienvenidos a Hechos AM, bienvenidos a las noticias. Nos movemos a tu ritmo para contarte los hechos. Seguimos en las calles, seguimos pendientes. En los lugares donde ocurre la noticia... Seguiremos en el recorrido, si tenemos más información la presentamos. Hechos AM, lunes a viernes. Solo por Mundo. Mundo es Mío. Con nosotros te las vas a saber de todas, todas. Por tu maldito amor. ¡Hola! Tus intérpretes, historias, gustos y aficiones. Delante todo sobre el mundo del regional mexicano. Acompáñenos a pasar un buen rato porque... Todos los sábados hacemos vibrar... ¡Tu corazón grupero! Solo por Mundo es Mío. Esta semana, estas tres familias estarán más unidas que nunca. ¡Es un fraude! ¡Eso! ¡Es un fraude! ¡Fraude! Yo trabajé en esta empresa pensando que era una empresa honesta. ¡Eso! Pero cuando les caí con la tranza, me echaron como un perro. Y sin liquidación. Y da por ser chismoso, pero hasta le bajaron a su esposa. Hay unos documentos que pueden probar mi inocencia. Y también demostrar quién es el verdadero culpable de esta abominación. ¡Quiero ver a César Guerra, que es el responsable! ¡Bienvenidos! ¿Cómo está, señora Vela? ¿Cómo está este su casa? Tres familias. Tres familias. Solo por Mundo es Mío. Una duda, ¿quiere saber cómo van a terminar sus sartenes? Pues quemados, los alimentos se van a pegar y se convertirán en enemigos para la salud. Le pregunto, ¿cocinarían algo como esto? Oye, definitivamente no, mi chef. ¿Sabe qué? No sientes tú con ese movimiento y esa actitud. Bailando lentamente. La historia se está construyendo. Y lo que sucede en tu comunidad, en tu país, en el mundo, lo vas a ver aquí. Hechos Internacional. Se expone el día a día. Temas comunes. Se tocan problemas agudos. Que sin importar la adversidad, el compromiso de Hechos es estar presente. También te muestran los hechos que devuelven el aliento, que dan esperanza, la certeza de un cambio. Hechos Internacional con Jaime Guerrero. De lunes a viernes. Solo por Mundo es Mío. A mí no se engañan. La muerte anda cerca. ¡Lo presiento! Y por andarle invocando, la besuda llegó. Ah, pero Doña Caridad tomó sus precauciones. Aquí traigo algo que lo va a reconfortar. El oro, ¿verdad? Esas pachuchas, ¿no? La verdadera herencia de los lamas será descubrir que lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos en el albergue. De lunes a viernes, solo por Mundo es Mío. De lunes a viernes, de la mano de hermosos ángeles, conocerás exóticos lugares con sus costumbres, comidas, vida nocturna y gente que los hacen especiales. Y yo quiero que ustedes caminen un poquitito conmigo y nos acerquemos a una de las cascadas que están aquí. Ellas son las mujeres más bellas. Superar esto va a ser difícil, lo vamos a hacer. Ellas son Latin Angels. Solo por Mundo es Mío. Una orquesta solo toca así, con la mejor batuta, y es la de Patti Chapoy. Buenas tardes, bienvenidos a Ventaneando. Esa hermandad es la que nos ha mantenido 23 años en el público ante usted, más allá del trabajo que sea, porque somos una familia y porque somos un equipo y porque sabemos trabajar en equipo. Esta familia de Ventaneando, público querido, quienes están delante y quienes están atrás, que cada que hemos tenido problemas y hemos sufrido todo, estamos y sabemos que estamos para apoyarnos. Ventaneando, lunes a viernes, solo por Mundo es Mío. ¿Te encanta tu sofá y quieres protegerlo de derrames, comida y el felaje y rasguños de las mascotas? Pero cubrirlos con toallas. Grupo TVOffer.com Mantén tus sofás limpios y luciendo como nuevos con CouchCut. Bienvenidas a Creaciones Mágicas, el mejor espacio para idear, crear y decorar. Yo soy Andrea Martí y estoy feliz porque ustedes me reciben en sus hogares. Recuerden, el material principal para hacer todo lo que se les ocurra es su imaginación. Esto además es muy divertido y es como terapéutico. Y seguramente ustedes en casa ya están ideando muchísimas cosas, así que no lo olviden, en Creaciones Mágicas, idea, crea y decora. Solo por Mundo es Mío. Una orquesta solo toca así, con la mejor batuta, y es la de Patti Chapoy. Buenas tardes, bienvenidos a Ventaneando. Esa hermandad es la que nos ha mantenido 23 años en el público ante usted, más allá del trabajo que sea. Porque somos una familia y porque somos un equipo y porque sabemos trabajar en equipo. Esta familia de Ventaneando, público querido, quienes están delante y quienes están atrás, que cada que hemos tenido problemas y hemos sufrido todo, estamos y sabemos que estamos para apoyarnos. Ventaneando, lunes a viernes, solo por Mundo es Mío. Si yo te dijera, dale una recomendación a nuestra gente que nos está viendo. W Grupo Tideoffer.com Recuerda, aprovecha esta compra en 12 cuotas sin intereses. SoloRider. Sergio Sepúlveda presenta reportajes e investigaciones con lo más insólito y... Dicil de Grey. Los misterios más sorprendentes. Si lo que sea buscas es una terapia, digamos que con más estilo. ¿Por qué no aplicarse un facial, pero con oro de 24 kilones? Los lugares más enigmáticos. Bienvenidos al Pulmón de la Tierra. Bienvenidos a un bello horizonte. Los fenómenos y hallazgos que rebasan los límites de la imaginación. Solo por Mundo es Mío. Mundo es Mío. Hay palabras llenas de ansiedad. Pepita venía con un muchachito fácil, 20 años más joven que él. Hay momentos que lo dicen todo. Tienes que hacer las paces contigo y con la mujer que eres. Hay silencios que ya no tienen lugar. A ver, no vamos a ser la primera familia homoparental en el mundo. Mujeres rompiendo el silencio. Domingo. Solo por Mundo es Mío. Amanecemos contigo. Buenos días, bienvenidos a Hechos AM, bienvenidos a las noticias. Nos movemos a tu ritmo para contarte los hechos. Seguimos en las calles, seguimos pendientes. En los lugares donde ocurre la noticia. Seguiremos en el recorrido, si tenemos más información, la presentamos. Hechos AM, lunes a viernes. Solo por Mundo es Mío. 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 Mundo es Mío.